Un automóvil se impactó contra la entrada de una vivienda luego de chocar con un camión del transporte público. Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes en la colonia Arboledas de Loma Bella, en la 16 de septiembre, esquina con la 99 a oriente en la ciudad de Puebla. Mientras algunos culparon al conductor de la Ruta 4, otros consideraron que el responsable fue el chofer del vehículo rojo. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen la obligación de los involucrados. Estoy choqueada todavía, más que nada porque traía a mi hijo. En un llegado tiempo ya quiso adelantarse, pero dicen que quiso arrebasar el carro, el que está aquí y el carro iba a doblar y por quererlo arrebasar, pues fue que ocurrió el accidente. Como me caí, pues me pegué en el brazo de este lado. Sí, ahorita, pues la verdad, así mucho dolor no siento, pero pues ve que luego las consecuencias no son ahorita, son después. Sí, pensamos que ya hasta ahí quedó, quedamos porque todos, ahora sí que todos se vinieron de frente en exceso de velocidad y este, y cómo se llama, y se atravesó el carro, pero no sé si fue, ya no nos dimos cuenta, fue culpa de él, culpa del carro, pero se abrió y el otro también, los dos se abrieron y al abrirse los dos, chocaron los dos. Sin deberla ni temerla, la vivienda de don Francisco fue la afectada. Su dueño consideró que los daños ascendieron a más de 10 mil pesos. No obstante, se sintió aliviado de que ninguna persona estuviera frente a su puerta, porque así se evitó una desgracia. Pues simplemente el sonido fuerte, el rechinido fuertísimo, y ya después se oyó el impacto y el retacho aquí, aquí es donde vino a terminarse. Afortunadamente no había nadie de su familia. Afortunadamente, ayer estábamos trabajando ahí en la orilla y estábamos acá, pero hoy estuvo bien que no estuvimos aquí nadie. Por su parte, el conductor del vehículo tipo Suru estaba impactado. No podía creer que en cuestión de segundos hubiera perdido su patrimonio. Sí quiere que le diga que los de transporte público, que no le pisen tanto, y que en verdad ojalá y espero que, qué bueno que no salí más herido o muerto, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Más te importa de ti ver qué tanto es tu daño de tu patrimonio, porque en sí es mi auto que me lleva todos los días para mi trabajo, yo a saber que ya no tengo un vehículo. La circulación se vio afectada por el cierre de uno de los carriles, situación que incrementó el tráfico. Al lugar llegaron elementos de rescato urbano y grupo Relámpago de Protección Civil Municipal, así como bomberos de la ciudad para otorgar los primeros auxilios y mitigar el riesgo por el impacto. Es importante señalar que no se registraron heridos graves que lamentar únicamente daños materiales.